No más, plan, no más, plan, estoy mareada. A ver, a ver, entonces explícame qué es lo que vas a hacer. ¿Te vas a dar por vencida justo antes de tenerlo todo? Ey, lo que te voy a pedir es pan comido. Piénsalo, Cindy. Ok. Ok. Mira. ¿De qué se trata? Vete a casa de tu papá y pasa la noche ya. Es lo único que te voy a pedir. ¿Estás loco? ¿En serio estás loco? ¿Tú quieres que yo me vaya de mi casa a pasar la noche en mi casa? O sea, no, estoy, quiero estar en mi casa. Lo único que te voy a pedir, que Maya no hable con su papá, es lo único que tienes que hacer. ¿Para qué? Por Dios, ¿para qué? Ellos dos ya saben todo. ¿Cuál es el problema de que hablen? Ya saben toda la verdad. Sí, pero mi plan es una cosa, este, está un poco complicado. La verdad que no te lo puedo explicar ahora. Pero por favor te lo pido. Vete. ¿Cómo que vete? ¿Quieres que me vaya ya, ya, ya? Sí, o sea, pero, pero, o sea, no te vas a arrepentir, Cindy. Este plan es perfecto. Lo hago por nosotros. Lo hago para que, para que tú recuperes a Arminio. ¿Sí? ¿En serio? Claro que sí. ¿Tú crees que lo vas a recuperar? Claro que sí, yo, yo, de hecho, lo estoy haciendo por ti. Este plan B es para ti. Confía en mí. Me voy a ir, entonces. Sí. Pero ayuda. Son suerte de heridas. Por favor, ayúdame, sí. Me lo juraste. Mi amor, escúchame. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo eso por ti. Sí. Pero te necesito un par de días fuera y listo. No está complicado. No, 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 no. Es de la cine, ¿no? La del taller. ¿A ti? No sé, me hubiera gustado saludarla. A ver, ni se te ocurra. Nadie puede haberte entrado o salir de este edificio. Ya salí. Tranquilo. Aquí vamos a dormir hasta la noche. Ah. Ah. Está cómodo aquí, ¿eh? Ahí es donde vas a dormir. Ese es mi sobrado. Es, es lindo. ¿Dormes tú aquí, entonces? Si te gusta tanto. No, solo cuando estuve acompañado. Es peor. Y te juro que lo intento, o sea, quiero recordar. Pero nomás no puedo. Es como si estuviera en un cuarto oscuro y hay flashes y no me alcanza para ver. No puedo, no puedo recordar. No hay ni un recuerdo. A mí me gustaría, no sé, ayudarte. Yo tengo muchos, muchos recuerdos buenos y malos. Me gustaría darte los recuerdos buenos, por lo menos. Los malos son muy malos, son... No sabes cuánto te odié, te ahorrecí cuando te fuiste de nuestra vida. Y lo peor del caso es que también hice que mi hija te odiara. Y por eso me siento culpable. Te digo algo, Rafael. No te sientes así porque tú no tienes la culpa. Esto que nos pasó fue un accidente. Yo te puedo decir que me pasó a mí, pero nos pasó a todos. ¿Ves tú? No. Nadie tenemos la culpa. Creo que yo sí tengo la culpa de no haberte buscado más, por lo menos, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Nos amábamos? Sí. Sí, sí. Aunque también nos peleábamos mucho. Cuando te fuiste estábamos peleando muchísimo, no sabes cuánto. Creo que era la peor época de nosotros. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí. La llegada de Cindy, pues, nos cambió toda la jugada. Estábamos muy chavos, no sabíamos qué hacer con un bebé. Y peleábamos muchísimo con eso. ¿Cómo puede ser? Oye, escúchame. ¿Cuándo me viste? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Hay algo ahí todavía de amor? Bueno, al principio no sabía qué me empezaba pasando. Fue muy fuerte para mí, ¿no? Todos los recuerdos, las emociones se me golpearon. Pero ahorita que ya estoy más tranquilo, puedo decirte que ya no siento lo mismo por ti. En realidad, ahora yo amo a Tulia. Buenas noches. Buenas noches. Cintia. Ahí voy. ¿Nos vamos? Hey. ¿Qué pasas, Rafael? De nada. Espérese en el auto, por favor. Quiero hablar con Rafa. No, no, ¿te parece así como que mi mujer pasa mucho tiempo en tu casa? Pues sí, pero es normal, ¿no? Está recuperando su pasado y yo le estoy ayudando. Mira, qué bien. O sea, ¿tienes algo que decirme? Sí, 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 sí tengo algo que decirte. Mira, quiero que sepas que yo amo profundamente a Cintia y que no estoy dispuesto a perderla. Bueno. Ya nada más, eso era todo. Buenas noches. Buenas noches.